Metido en el auditorio de la Unión Obrera Metalúrgica estuvo Enrique Nardone, creador y director técnico de los Murciélagos, la Selección Argentina de Fútbol para Ciegos, selección que logró el Campeonato del Mundo, selección que logró campeonatos continentales, una clínica, una charla imperdible. Enrique Nardone estuvo acompañado por dos de los Campeones Mundiales, dos integrantes de los Murciélagos, realmente digno de ver, digno de escuchar, pero a su vez digna de haber estado presenciándola esta clínica con Enrique Nardone, que habló de todo. Así, de esta manera, dialogaba con nosotros. Bueno, primero hay una cosa que es muy importante, para formar un equipo tiene que haber un montón de voluntades. Yo una cosa que sí me encantaría decirles, porque a los mismos chicos no les gusta que le digan no videntes, o sea, si no, personas con discapacidad visual o ciegos, también, o ciegos, porque eso muchas veces ellos saben, y lo que quiero decir es que muchas veces para encontrar eso, hubo que encontrar esa oportunidad que es el fútbol, que es maravillosa, hubo que encontrar gente comprometida. O sea, empezamos a jugar, más o menos mal, después un poco mejor, hasta que empezaron los resultados, y después de todo eso, podemos llegar a conformar un seleccionado que sigue dando muchísimas satisfacciones. Ni hablar, realmente, porque han conseguido lo más importante que se puede lograr, campeonatos del mundo. Pero para llegar a eso y para llegar a lo que vos decías al principio, jugar, ¿cómo arranca el trabajo? Mirá, yo para mí soy profesor de Educación Física y lo más importante que creo que ninguna persona de nosotros podemos perder es la capacidad de juego. El jugar nos permite proyectar, interactuar con el otro, socializarnos. O sea, lo que a mí me pasó, que muchas veces, por ejemplo, encontré esta oportunidad del fútbol para ciegos, a partir de que la quietud muchas veces de ellos de escuchar un partido de fútbol y después retarlos a invitarlos a jugar. Todo esto nos transformó de que cada vez uno se ponga más ambicioso, un jugador, y lo que da las claras es que el deporte, el juego, o la educación física es una herramienta fantástica para mejorar tu calidad de vida. Justamente, por allí apuntaba la próxima pregunta, juego, aptitudes, capacidad física, ¿cómo se trabaja en todos esos aspectos desde lo psicológico, lo físico y lo técnico? Nosotros tomamos a la persona como, ya por lo menos para mí como un todo, cuando vos, él, cualquier jugador llega, siempre está dentro de su potencial, qué interés tiene y qué posibilidades nosotros le podemos brindar. A partir de eso hay todo un trabajo entre ambas partes de tratar de sacar de cada uno de nosotros lo mejor. Uno, brindarle las herramientas, y el otro, resolviendo, recibiendo todo este tipo de cosas que hace que sea maravilloso. Lo que nosotros buscamos más que nada, yo digo nosotros, porque siempre creo en un equipo de trabajo, es que mejores tu autonomía, tu autonomía en el tema de que puedas tener proyectos, y sea en el caso de una persona ciega, sea en el caso de otra persona que tenga otro tipo de discapacidad, me parece fantástico eso, o cualquier otra persona que no tenga nada. ¿Qué representó para vos y para ellos, de pronto, desde el primer día, desde la decisión a conformar un equipo, a después conquistar campeonatos importantes a nivel continente americano, a nivel mundial? Para nosotros era algo que ya lo teníamos pensado. ¿Qué quiero decir? Yo cuando empecé con esto fue, vuelvo a repetir, una oportunidad fantástica, donde yo, por ejemplo, mi visión siempre fue plantar banderas en el mundo. A mí me emocionaba cantar el himno en cualquier lugar, o sea, empezamos cantando el himno acá, llegamos a cantar el himno en distintos lugares del planeta, y sinceramente esto de que vos, una bandera argentina, flamé en algún lugar, como en un juego paraolímpico, en un campeonato del mundo, eso, digamos, nos enorgullece y es tarea ya cumplida. Y vemos que el camino que uno recorrió, ya hay un montón de otros chicos que lo están haciendo. Bien, y hoy en Villa Constitución, y ante un muy lindo auditorio, ¿de qué temática se va a tratar? La idea es un mensaje inspirador. Yo justamente vine con dos jugadores ciegos que han ganado lo que se propusieron, campeonatos del mundo, Juegos Paralímpicos, y sinceramente, más que nada, esto del mensaje motivador, es que quizás lo imposible tarda un poquito más, que todo se puede. Antes era una locura que una persona ciega jugara al fútbol, yo lo que creo que eso, trabajando, buscándole la vuelta, se puede lograr, como se puede lograr cualquier cosa en la vida. Y la charla irá por ese lado, vimos que también hay muchos chiquitos, y eso también nos motiva, y ojalá que ellos también lo disfruten.